El municipio de La Guardia espera un informe de la Secretaría de Salud para decidir si amplía el encapsulamiento una semana más. La semana estamos encapsulados hasta el día 7, precisamente para poder frenar la velocidad del periodo de transmisión de la enfermedad y poder dar una buena atención a los pacientes con COVID positivo. Nosotros ahorita tenemos 365 casos positivos, 14 fallecidos, tenemos más de 300 sospechosos, pero también tenemos 39 recuperados. Ya nosotros estamos empezando a dar de alta a los pacientes recuperados en nuestras salas de aislamiento. Y bueno, lamentablemente no hemos tenido el apoyo militar, nos han dado una respuesta de que no se cuenta ahorita con militares para que nos puedan apoyar en el encapsulamiento. Esto nos disminuye un poquito la fuerza de esto, pero bueno, seguimos ahorita encapsulados y esperamos tener buenos resultados. El viernes hemos quedado de reunirnos para poder determinar la cantidad de contagios que han habido durante la semana y así ver la posibilidad de una semana más o si ya se empieza a establecer una cuarentena dinámica, ¿no? En este caso es acorde al informe que nosotros como salud vamos a dar.